Soy salteador de caminos por gusto y por vocación Como lo fuera mi abuelo y mi padre me enseñó Y aunque murieron ahorcados me gusta esta profesión Y a nadie rindo mis cuentas, de nada siento temor Son las estrellas mi techo, la fresca hierba el jergón El monte entero es mi casa y tus brazos mi prisión Morenita cantinera, no cierres tu habitación Y yo vendré por la noche a robarte el corazón Yo trato a todos los hombres con idéntico patrón Robando igual a los ricos que al honrado labrador Y así maldicen furiosos al mismo recaudador Me burlo de la justicia, me río de la piedad Cuando la rama de un árbol suspenda mi humanidad Comprenderás cantinera, que no me quiera casar Morenita cantinera, no cierres tu corazón Y deja que en él penetre la dulzura de mi amor Morenita cantinera, no cierres tu corazón Y deja que en él penetre la dulzura de mi amor Recuerda que en el Calvario, en medio de su pasión Nuestro Señor Jesucristo se ha piado del buen ladrón Recuerda que en el Calvario, en medio de su pasión